Let's go, changos Flam, 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 me quito el chata Venga Voy a hacer ejercicio de meditación Estoy ready, Shokets ¿No es? Venga, logos Vamos, vamos Vamos, vamos No, wey Dos tríos, loco Madre mía No viene nadie a loot lake Vamos loot lake, vamos loot lake Hostia, sí, sí, caen Sí, 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 caen Sí, 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 caen Ya vamos loot lake Vamos loot lake, ya Sí, sí, pero acá hay un duo ahí De troleada Yo pillaría a Riff y no íbamos Sí, vamos a pillar igual Yo pillaría igual De algún sitio así Nada, nada, buena partida Que han caído Lo que podáis Yo voy ya, eh Yo también voy ya ¿Dónde vamos? Vamos a ver Si no hay nadie túneles o circuito O si no campo de juego, claro Un robot, un robot Ah, pero ¿dónde va? El robot, el robot, el robot Yo lo pillo, yo lo pillo Está al lado de pisos, eh Pero está en la montaña, creo Que no, que no, que no, que no, que no, es mío, es mío, es mío Vale, 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 píalo, píalo Le tiene Marky, le tiene Marky ¿Dónde está? Incluso yo, bueno Te lo Marco, te lo Marco Está caído, está ahí Te ha caído Sí, chilo, es mío, es mío, es mío Vete, vete Vete, vete, trae Sube, o sea, quiero subir contigo, trae Vale, vale, ahora voy Espérate, hay una tabla aquí, eh Espero que alguien se suba, que alguien se suba Que hay gente, que hay gente aquí Hay gente aquí, aquí abajo, aquí abajo Espamearle, espamearle Aquí, aquí, está ahí abajo Dale, dale, dale Está solo, eh Tiene dos tiros, dos tiros, dos tiros Aquí, 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 aquí Venir, venir conmigo, venir conmigo Nos están de espamear, nos están de espamear el robot Abajo, abajo Cuidado, izquierda Blanco, blanco Viene el robot, eh Está aquí Blanquísimo, blanquísimo Está ahí, está ahí Muy blanco, loco Tira cohetes, Doran, tira cohetes Me han matado otros Joder, tío Están en la casa de abajo los del robot Hay que disparar al otro robot, eh Está detrás de esa casa Cuidado Cuidado, que tira granadas Cuidado Guay, me ha bajado Tira, tira cohetes Adelante, adelante Ha puesto el launchpad uno Mira, el otro está ahí, el otro está ahí Este era el blanco Uno, uno Este, este, este Este blanquísimo Ahí, buena, buena, buena Queda otro, lo han roto el robot Aquí, aquí, aquí Conmigo, amigo, amigo Bueno, he tirado un pepo He tirado un pepo, Marcos, ahí Lo he matado, lo he matado, lo he matado Ayuda, 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 ayuda Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo Vale, hay impulsos ahí, eh Vienen, vienen, vienen Hay un chango al lado, un chango al lado Están, están aquí, están Al lado, no, no, aquí, Marcos Escuchadme, hay uno aquí Aquí, aquí, hay uno aquí Hay que irse, hay que irse aquí Es el que está solo, ¿no? En plan, hemos matado dos Sí, sí, sí Si tiene la chica Echan plas, echan plas Voy Vamos a aguantar aquí, vamos a aguantar Yo, yo, yo Es que hay que tener cuidado con los de Hay un montón de match, eh Yo subiría, eh Yo también subiría Como subes Tenemos este delante Vamos a esperar A ver dónde cierra O sea, cierra aquí Y a ver la siguiente Dónde cierra Qué tonto Hay de 160 de metal Sí, aquí hay más metal todavía Yo iría por ese pavo, eh, realmente Sí, pero a ver dónde está ella Gente Gente arriba Me está picando el tono Es el que está solo, ¿no? No, solo he escuchado uno Está aquí, está aquí, está aquí arriba Está arriba, está arriba Lo han dejado blanco, lo han dejado blanco ¿Muerto? Bueno, 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 bueno Hay cohetes Cuidado delante, cuidado delante Que esos son los del RPG Ahí tienen precios Hay un bot ahí abajo Vale, ahí está aquí Tienes que Tienes que ir con Sí, con camino Bueno, hay tiempo Estamos a ver Eh, el loot de ese tío Que a lo mejor tiene escopeta Eh Sí, tiene pan Me lo voy a pillar Ah, vale, sí, sí Guay, guay Hay aquí 700 de metal Vale, tira, 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 tira Sere Te lo voy trayendo, ¿vale? Voy a ir, chill Voy a ir, chill Que me van a deletear Cuidado, cuidado Que puto árbol Chill, chill, chill Guau No, hay 900 de metal, eh Vale, vale Voy a ir trayendo Voy, voy, voy Uf, que lag, eh Madre mía Ahí hay alguien Escucho pasos, eh Por debajo Aquí a la izquierda hay gente Claro, sí, sí Esto es lo que nos está mejorando Sí, si me sabe que se van más lejos Toma Construye Sí, sí, trae todo En plan, se llama Había piedra también, ¿no? Sí No, pero construye metal Que hay un montón Hay un montón Sí, sí, construye metal Vale, voy a tirar la madera Déjale, déjale Déjale Vamos, vamos Que me realiza todo Vente, Marky, Marky, Marky Vámonos Vámonos Solo la piedra Si quieres cerrar con más piedra Está muy por encima, eh Vamos a intentar A ver si alguien usa algo Sí, así no tenemos que usar el launchpad Cuántas palabras tienen aquí Marky, Marky Voy a poner rampa Voy a poner rampa aquí Cuidado, cuidado Y la siguiente está aquí La siguiente está aquí ¿Cuántas palabras medianas tenéis? A ver, déjame ver Ahí, ahí lo he marcado Yo tengo 200, Dora Vale, yo 150 Vale Hostia, hostia Yo quiero eso, tú Vale, vale Vale Dame Dame balas porque tienes tu AK A ver ¿Lo quieres tú este? ¿Lo quieres? Tienes una Bueno, es que tengo una Pampi No, no, dale Dale, dale O sea, no Quédate con eso Si no, no puedes espamear Está bien, está bien Me quedo así Abro, cuidado ¿Y ahí? ¿Le he quitado 42? Sí, sigue spameando Sigue spameando ¿Qué? ¿Qué? Sigue spameando Sigue spameando ¿Qué? ¿Qué? 41 Sigue 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 ¿Dónde? 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 Hay un orfat Marca, marca Marca Lo he marcado Lo he marcado Me matan en el aire Yo creo Estaba muy lejos Es loco Yo tengo un chup, eh Aldora Guay Me matan Me matan Yo muelo, eh Aguanta, aguanta Me estoy curando, eh Voy con vosotros Tengo chulo, tengo chulo Cuidado, cuidado Jodlea, me tengo mucho chulo Me estoy con vosotros Jodlea, jodlea Me estamos curando Le he colado el Pepo a este Le he colado, eh ¿Le he dado? ¿A quién? Aguanta, aguanta ¿Le spamean al ese que le he dado? Muerto, muerto, muerto Vale, vale, ya está, ya está No bajéis, no bajéis No bajéis, no bajéis ¡Nos han colado un Pepo! ¡Nos han colado un Pepo! Es mío, es mío, es mío Loco, me cago en Dios Chaval, he visto un Pepo volar No, no, no dites No dites Que... Tiro Pepos Ataco, tiro seco Ahí, ahí, ahí Escolmeo Estoy tirando Pepos Vale, no me quedan Pepos, eh No tengo, no tengo Pepos, yo Tengo que bajarla aquí Cuidado, cuidado, cuidado Vamos contigo Vale, pillao un flash Y hay minis aquí de todo Yo puedo llevar algo, yo puedo llevar algo Cuidado, cuidado, cuidado Vale, he pillado, he pillado cosas No, no, no Cuidado, iros para atrás, iros para atrás He pillado, he pillado Y hay match abajo Hay una fogata, hay una fogata Aquí, venid, changos, changos, changos Aquí, aquí Mirate esto, mirate esto Tengo que usar launchpad Seguidme, ¿vale? Siguidme, seguidme, seguidme No te veo, no te veo Vale, te veo, te veo Dale, dale, dale Cuidado Cuidado, romped arriba, romped Aquí, aquí, Dora ¿Lo habéis pillado? Sí, sí, sí Vale, bueno, bueno, seguidme Vale, lo he pillado, lo he pillado Me han pegado, me flipas Espere Aquí, aquí, encima de estos Encima de estos Vale, estáis conmigo, ¿no? Sí, sí, sí Abajo, abajo, Dora, abajo Ven, Dora, que tromplas O subo yo contigo Vale, nada, estamos ya Hostia, me, me, me Aquí, aquí abajo, abajo, abajo Me han editado, me han editado 114, 114, te lo he quitado Loco, era suyo, me han editado Te he dado 114 a uno Cuidado, cuidado, es suyo Vale, vale, hay que avanzar, Sere Cuidado, que todo eso es suyo Cuidado, que todo eso es suyo Tengo impulsos, tengo impulsos, Sere Dame alguna, si puedes Que no tengo Tengo una y una, toma Vale, vale Hay que rotar a pedo Sígueme, sígueme Pata aquí 150 Buena, buena Salta Salto Estoy, estoy Vale, vale, hay que volver Sígueme, sígueme, sígueme ¿Estás conmigo? Vale, vale, lanzo impulso yo Se puede juntar contigo un impulso Me junto, estoy Muerto a otro Vale No, me he quedado sin balas No, me he quedado sin balas Me llevo la kill, me llevo la kill Nada, nada Tu solo, Dora Tienes que ir a zona, eh Tienes que ir a zona, eh Bueno 300 de metal, eh Vale, vale, vale Aguanta, aguanta Aún no ha dado top 12 O sea, tiene que quedar nada Aguanta todo lo que puedas Ya, ya Vale, estás dentro, estás dentro ahí Aguanta Vale, te quedan 10 Te queda nada para el siguiente top Tienes que volver Sigue, sigue ahí Sigue, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí Tienes muchos mats Aguanta ahí todo lo que puedas Izquierda, izquierda Sube una Sube, sube Por ahí, por ahí Es que si subo Me flamea lo del high ground Tranqui, tranqui No, no te caes No te caes Tienes una a la izquierda, creo Sigue, sigue por ahí Sigue por arriba Sigue, sigue arriba Sube, sube, sube No te caes Tienes un bot, eh No te caes Nada, has pillado top No, 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 sí, sí La he pillado, la he pillado La he pillado No, 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 la has pillado La has pillado Sí, top 13 No, no, top 13 No, no, eso está huella Pero que está bien Que está bien, igualmente Es que no pueden quedar 9 personas ahí Top 7 Hostia, una puta Mierda Por tirarlo, creo Tengo plases, tengo plases Vale, yo estoy con vosotros, yo voy por el escuro Juntate Dora, juntate Vale, vale, voy He hecho mini Cabrón Perdón Dora, estoy igual Voy a poner a 90, no da igual Ya, ya lo sé, da igual Vale, pues cuidado, tal vez van a salir Uno, no quedao, no quedao, no quedao Voy, 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 voy Arriba Tengo impulso Tira, tira, tira No quedao, vaya Juntados, juntados, tengo impulsos Tengo un grande para ti, Dora Al padre ¿Dónde lo habías tumbado? Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Pues tiramos impulso No, 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 simplemente Ten cuidado, ten cuidado, Marquis Tengo un escudo grande Tengo un escudo grande Tengo un escudo grande Arriba, arriba No, 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 solo, solo, solo Está un tiro, está un tiro Le he quitado 99 blanco 99 blanco a uno Están arriba Le he quitado 99 blanco ¿Dónde están? Uno, no queda uno, no queda uno Está debajo de la escalera, debajo de la escalera Venga, chaval Le había quitado 99 Vale, vale, le Vale, vale, ya No, mira Vale, yo tengo dos blanco, espera Había uno ahí que no se puede, bueno, sí, sí, lo pillo Lo pillo, como ves, me llamo Lo pillo, tío La filosofía de la vida, Newton Este tío, este tío, ¿dónde iba a piquearme? A mí La última Tío Hemos despreciado Hemos despreciado partidas La de los 3 Lounge La de... Y la de vikingos La de late Sí, la vikingos Es que es locura En plan separarse, pero es que realmente no Aquí no va a ir nadie, ¿sabes? Venga Venga, amigo Te voy a rematar Es que si te puedo rematar Se están pegando los trios, eh Sí, esta partida va a ir todo late Guau, loco, es que, escúchame Guau, llevo un buen loot Es la primera vez en todo el turnero que me tengo que hasta escopeta Guau, 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 minigun, minis Guau, se han matado, tío Solo quedó un trío Solo quedó un trío, tío Dora, están muteado No Yo estoy aquí solo Mira que bien estoy Tanto chido Conquín, 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 conquín Es mío No está looteado... Esto, loot league Tienes el robot, eh Tienes el robot, bueno, bueno ¡Hombre! Espera que, espera que vamos a picar Vamos a matar a los de piso Vamos a matar a los de piso Sí, 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 vamos a por los de piso Vamos, 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 vamos Sí, sí, esos van a ir suicidados ahora No, pero que, en plan, en piso creo que incluso no hay nadie, ¿sabes? Se te ha acordado Que en piso creo que incluso no hay nadie A ver, alguien tiene que haber, ¿no? Algo se habrán suicidado Que tenéis que hacer fotos Guau, quedan 51, chaval Ah, sí, gente, sí, gente Que quedan 51 Están pasando por la mitad, ¿sabes? Ven aquí, Marti, pillamos full match Y vamos a shift ahora Para pillar más luz ¿Quieres ir aquí? Yo también, a ver El robot ahí no es tan bueno, pero bueno Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Están aquí, 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 aquí Están descubiertos, están descubiertos No me dejan, no me dejan, da igual, da igual Corred, corre, corre Que están, están en una... ¡Loco! Madre mía, están muertos, si veis ya Están, no están en una casa No están en una casa, no están en una casa Corred, corre ¿Dónde están? Pues está marcado, marcado Vale, están en el reloj Salta, salta Hay uno aquí en el reloj, en el reloj, en el reloj Hay uno ahí Le he dado, le he dado ¿Nocket? El otro estaba aquí, aquí ¿Dónde es aquí? Muerto El otro, el otro, conmigo, conmigo Voy, voy, voy Me bajo, me bajo Muerto, muerto, muerto ¡8, 8, 8! ¡Uuuu! ¡DIOUS! ¡Soy la puta polla, tío! Pilo el robot, nos follamos a lo de Tilted Ven, ven, bote y vienes aquí Bueno, 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 el Marco ¡El Marco! Bueno, que un Marco es el loco, eh Bueno, va, 40 vivos, eh Nada, nada, nada ¡Nada, nada, nada! Top 30 Hay gente, hay gente aquí, han disparado con Barret, eh ¡Cincuenta, cincuenta, blanco, blanco! Deje, está cincuenta de vida Aquí, 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 sí, en el crate, en el crate Vamos con Markey, vamos con Markey Cuidado, cuidado Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Dale, dale, carga, carga Aquí abajo, aquí, aquí ¿Cincuenta? Hay unos cincuenta de vida Aquí, aquí, dentro, aquí, dentro, dale, dale Dentro, dentro, dentro Cuidado, me he bajado, me he bajado, eh Me he bajado, serio, chico Me he tomado uno ¿What? Se me ha bugueado, que flipas ¿Has tumbado uno? Sí Pues yo tumbó a este Le he quitado el escudo ¿Dónde está el otro? Aquí, aquí, aquí Falta, falta el mío, el mío, el mío Ten cuidado, Markey, Markey Está un tiro, está un tiro, un tiro, muerto Vale, bueno, 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 chan Tengo tres launchpad, niño Toma, otro más Guau, guau, guau Qué bien, qué buenas mecánicas tenemos con el robot Pues sí Vale, vale, full, full locura Aquí tenéis un... ¿Cuántos launchpad, tú? Me he calentado Eh, dos, dos, dos Una vez, yo tengo uno Aquí hay dos tochos Que hay dos ahí, marcados Ah, no, joder Píralos, Dora Tengo una M4 Pero... Ahí hay una verde ¿Dónde está el otro loot? Aquí no Aquí había bolas, cabrones ¿Serio? Sí, una M4 azul Y una M4 azul Vale, vale, yo llevo tres bolas Yo llevo dos, yo llevo dos No, la bola se ha pillado Llevo tres curas, yo, Sere ¿Puedes pillar algo? Llevo yo la... Llevo un minis Vale, vale Vale, vale ¿Y el crate la habéis pillado? Aquí hay seis minis, Dora Vale, llevo... Vale, vale, vale Alguien puede llevar... Ah, a ver, ¿cuántas pelotas de impulso tiene? Vale, pero dame... De impulso, ¿cuántas de impulso tiene, Sere? Yo... Yo no tengo... Tiene tres, tres, tres Toma, toma Dos más A zona, a zona, a zona Que si hay que... Tengo cuatro lanzas yo, tú No tienes Dora Toma, toma Yo tengo uno, yo tengo uno Pero que yo tengo impulso Que yo con los impulsos me vale Da igual, pero que tengo cuatro Da igual, da igual, da igual Por si alas Va... Claramente, no lo he loco, va Bala de Franco Dora, porfa Vaya, va Ahí Me mete a headshot con el Barret ¿Quién? ¿Quién? El de adelante, el que estábamos disparando El de que estábamos disparando Síl, síl Quita, quita Q1 ojo al de Q1 ojo al de Yo jodeo, yo jodeo, yo jodeo Vale, vale Pon un pat, ahora eh Yo jodeo, yo jodeo, tranquilo Pon un pat, conforme... No, 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 no No, 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 no He tirado impulso ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Sí, sí, sí Vale, 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 yo también, estoy bien, estoy bien Están spameando todos Tío, me ha pedido No, Headshot Están curando esos O sea ¿Dónde están disparando? ¿Dónde están disparando? Solo tengo 100 mats Toma, toma He tumbado uno ahí ¿Quieres ir? Sí, loco Vamos He tumbado uno, estaba aquí Mátalo He pillado uno aquí Tengo yo aquí abajo Le pillado, le pillado Le pico yo aquí Mío Le he quitado, conmigo Está aquí, está aquí Echándose minis ¿Sobrelo? ¿Sobrelo? ¿Aquí uno muerto? Aguanta, aguanta, aguanta Hay uno aquí, hay uno aquí Buena, está blanco conmigo, está blanco conmigo Me ha rematado No, loco ¿Y este pavo? Aguanta, aguanta Hay un tío por ahí Y rompes todo Ese, 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 ese Bueno, que bueno Detrás, detrás Aguanta ahí, aguanta ahí Ahí no hay que Tírate impulso Tírate impulso y vete No me lo creo Top 7 La vez ha sido locura ¿Quiénes son estos, tío? Llevan, hola Llevan 20 kills ¿Quién? Bueno, pues GG ¿Cuántos puntos al final? Estaban callos en comercio, tío Si a este le dejaban 50 de vida Yo es que no tenía más mad, loco No, no, no Me iba a venir uno por detrás No tenía más mad, no me podía encerrar en un cubo ni nada Pues 50 53 ¿Cuánto es eso? 50, 50 Ah, lo mismo, 930 Si hasta el 230 no se ha ganado nada más Si hasta el 230 no se ha ganado nada más Bueno, pero yo que sé Ha estado bien Si No, nos quedaremos todos 60, tú No, ha estado bien, ha estado bien No, ha estado bien, ha estado bien 116 Yo he intentado rematar, loco, pero no ha sido capaz Si, tío, a mí me han matado No se han spameado todo el lobby, loco Nada, yo que sé Yo me piro, chavalada Vale Vale, vale, perfecto Ya, hasta el sábado que viene Vale, vale, vale Peace Peace Bueno, y ahora X No cozy extra Res秒 躍